El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado a conocer que las relaciones tanto comerciales como diplomáticas con Perú están pausadas mientras permanezca en el cargo la presidenta Dina Boluarte, quien considera espuria. Ha dado a conocer que tampoco le va a entregar la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico y además aprovechó para agradecer, por supuesto, a los legisladores del Perú que votaron en contra de declararlo persona non grata, así que sigue y sigue el pleito. Si no puedo ir a Perú, pues lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu, eso es lo único. Es mucho pueblo, mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno. Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Y los gobernadores de Morena se solidarizan con el presidente López Obrador tras ser declarado non grato por el gobierno de Perú. En un comunicado expresaron que el gobierno de México históricamente ha estado en contra de golpes de Estado y actos autoritarios que quitan a presidentes como ha ocurrido en Perú. Y refiriéndose a Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado, acusado de rebelión, tras intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto.